Saludos hermanos y hermanas en Cristo. El Papa Francisco nos llama a ser sean santuarios de respeto a la vida, proclamando el carácter sagrado de toda vida humana desde la concepción hacia la muerte natural. Octubre es el mes de respeto a la vida en el cual la diócesis de Phoenix lo celebrará con nuestra colecta del evangelio de la vida. Mientras celebramos el evangelio de la vida, recordemos que esto es realmente el evangelio del amor. Es un llamado a proteger el no nacido, el olvidado, al indefenso y ayudar a cargar la cruz de las madres en necesidad y aquellos que se encuentran en la etapa final de su vida. Es celebrar el primer movimiento de un bebé en el vientre de su madre. Es caminar con una madre embarazada o en necesidad. Es acompañar a las personas mayores y a los moribundos, dejándoles saber que no se encuentran solos. El evangelio de la vida es la iglesia misma abriendo su corazón por amor a su pueblo y es un recordatorio que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Nunca ha sido más urgente en nuestras parroquias y comunidad que defendamos la vida en todas sus etapas y que aprecemos la dignidad de cada persona desde su concepción hasta su muerte natural. Les invito, se unan conmigo a defender esta importante misión la cual realmente es el corazón de la iglesia de Dios. Los fondos de la colecta del evangelio de la vida apoyan el alcance parroquial, educacional y programación de abogacía para los niños no nacidos, las madres embarazadas y, en necesidad, las personas mayores y los enfermos en fase terminal. Una tercera parte de este colecta se quedará en su parroquia y el resto se enviará a la Oficina Diosesana de Ministerios de Respeto a la Vida para apoyar las iniciativas de la oficina para que juntos podamos continuar elevando la dignidad de cada persona. Por favor, haga una donación generosa en su parroquia usando los sobres que la parroquia les ha proporcionado o visitando la página colecta el evangelio de la vida de la diócesis de Phoenix. Dios les bendiga.